Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias y que disfruten la vida con Pablo. Estoy seguro que acá vamos a pasar un momento muy emotivo, muy lindo. No me queda más que presentarlos, es de ellos todo lo que va a pasar acá. Muy feliz de encontrarme con María Belén Aguirre. Hemos tenido unos pequeños diálogos hace años. Ella con la biblioteca, con trompetas completas. Creo que ella confió en nosotros por las trompetas completas. Y es un gran orgullo y nos da confianza para seguir con lo que estamos haciendo. Muchas gracias por venir. Eugenio López Ariasu, se vino de Buenos Aires especialmente para esta presentación. Y muchas gracias a María Belén por todo esto que es esta arma. Un beso con ella. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Gracias, Claudio. Bueno, desde nada, muchas gracias primero a María Belén por darme este honor, este lugar. para decir algunas palabras sobre ella y sobre mi libro. Después ella se va a extender y la van a escuchar, que es a la que vienen a escuchar. Yo mientras tanto, bueno, una pequeña introducción. Muchas gracias a Pablo también por el lugar, por la presentación. Y a Francisca por el lugar y a ustedes por estar aquí. Yo, bueno, es una emoción para mí estar acá por varios motivos. Una por presentar este libro en particular, porque es de María Belén en particular. Y también porque ustedes es tucumano. Entonces, bueno, mi papá era tucumano y yo vivía acá en tucumano de chico. Dos años, casi dos años, el tercer grado, mitad de cuarto. Y antes y después estuve viniendo todos los veranos, los dos meses, a visitar a mi abuela, a mi tía, a mis parientes, etc. Y me trae esto a un pasado. Bueno, todos sabemos, ¿cierto? Sabemos que aborda la temática de este libro, que tiene que ver con los desaparecidos, con la dictadura. Y yo, bueno, curiosamente, esos dos años fueron el año previo a la dictadura, que ya era el operativo de la independencia. Y el comienzo de la dictadura, que fue en marzo y nosotros en agosto ya volvimos a Buenos Aires. Y un poco, creo que, bueno, estar acá y tener recuerdos de esa época y esta temática, para mí es importante decirlo, porque habla de parte, desde dónde estoy hablando en este momento. Yo tengo recuerdos vivos de caminar por las calles y, como todo niño, patear una latita para jugar a la pelota e ir para adelante con la patita, con la pilome, con lo que sea. Y la gente dice, no, cuidado que hay una bomba, una pilome, cuidado que es una bomba. En ese clima, salir de la escuela y parado en la mitad de la calle, arrancando, digamos, el tránsito, el tránsito cortado, un camión militar con un soldado atrás, apostado en una nitralleta sobre un trípode, apuntábamos a nosotros, niños que estábamos saliendo de la escuela. Por lo menos así lo veíamos nosotros en ese momento. Hay otros recuerdos, pero quiero hablar de María Belén y de este libro. Y quería comenzar con la idea del poeta, porque María Belén es una gran poeta y que abota una tarea muy especial acá, donde ella como poeta se revela también de una manera muy especial que a veces no se encuentra frecuentemente en muchos poemarios de poesía lírica. Yo diría que el poeta es, primero, una especie de monstruo, de una negrilación entre niño y adolescente. Y acá una infidencia en algunos amigos que le dicen monstruo, monstruito, cariñosamente. Y por qué digo esto de niño y adolescente? Porque hay una mirada, hay una mirada, y creo que es lo que hace a la poesía, más allá del estilo, que puede ser muy particular de cada autor, que está mediado por las épocas, libre, regular, lo que uno quiera. Pero hay una mirada fresca del niño que se combina, creo, con la mirada del adolescente, en el sentido de que todos recuerdan, ¿no es cierto?, cuando pasamos a la adolescencia de la niñez y de golpe es como si nos sacaran una venda de los ojos y somos conscientes de cómo es la realidad, de las injusticias, de un montón de cosas por las que transitábamos sin darnos cuenta. Y si ustedes se reclotan en ese momento, creo que van a recuperar una mirada muy fresca de lo que es la sociedad. Que a veces con el tiempo se va tapando, se van agregando razonamientos, justificaciones, etc. Pero que es bueno recobrar en ese impacto. Y esto que digo yo, así a través del niño y adolescente, es una teoría literaria. Hay un teórico de la literatura ruso, que se llamaba Víctor Shklovsky, que ya hace 100 años, él proponía que el arte, no solo la literatura, no solo la poesía, tiene la función de extrañar. De hacernos ver las cosas extrañadamente. ¿Por qué es importante esto? Él dice, bueno, en la vida cotidiana, que es lo que nos pasó después de la adolescencia, uno se acostumbra. Entonces, el hábito nos mata las percepciones. Entonces, fíjense, uno va al trabajo, a lo mejor por primera vez a un lugar y pasa por un parque, y ve que lindo los árboles, y en la planta, y al día siguiente paso por el mismo parque, paso un año pasando por el parque y ya no veo nada. Entonces, dice Shklovsky, la función de la poesía es darnos como visión la sensación de las cosas, la piedra como piedra, recobrar el miedo a la guerra, el amor a la esposa, dice, todas esas cosas que el hábito de alguna manera calcone. Y eso es lo que hace María Belén acá, de una manera magistral, unido con otra cosa que también voy a usar como ejemplo a Shklovsky. Él era amigo de toda una banda, una camada de poetas futuristas, incluso, en esa época, Mayakos, principalmente, y con todos los que estaban con él. Y ellos hacían lecturas, como va a ser María Belén acá, le da algunos poemas, y esas lecturas en bares estaban mechadas por ahí con artículos de Shklovsky. Es una cosa rara, entonces esa teoría se presentaba como una especie de manifiesto de los mismos futuristas, y me parece que es muy lindo pensar esa conjunción de arte, de poesía y del pensamiento, porque es lo que tenemos acá. Esa visión que yo mencionaba, no es una visión, ya no es tampoco la visión ingenua del miedo, hay algo que nos permite la frescura, pero a eso hay que darle el pensamiento. Y eso está, eso lo van a encontrar en este libro de una manera muy aguda. Y dice, ¿y cómo hace María Belén para entrar acá? Propone un narrador, porque el que habla en el libro, si ustedes prestan la atención, al principio no se nota, de lo pasaban, de ser unas diez páginas, algunos poemas, se presenta el que habla. Y ya no era María Belén, era Miguel. Un Miguel que podemos asociar con gustos, pero que tiene sus diferencias. Es un símbolo de la época. Y es un instrumento que utiliza de alguna manera María Belén para poder hablar de una época que en realidad no vivió, de la que tiene recuerdos, como todos, un poquito contados, si quieren, porque ella es joven. Todos somos jóvenes. No vivió la cesera que yo mencioné, que yo viví. Y se mete en otro yo. Se convierte en Miguel. Se convierte en Miguel. Hay un poema donde, como ella dice claramente, el título del poema dice, que es el primer verso, este destino individual ha devenido colectivo. Ha devenido colectivo. Y cómo es eso de yo volverme en colectivo todos, ¿no? Hay un cambio, ¿no? Una metamorfosis, un transformarse. Es meterse en esa piel del otro, utilizar esa lengua para ver qué nos despierta, el fundirse. Y lo que yo decía de los primeros poemas, y algunos poemas en el medio, que uno no sabe, ¿esto lo estará diciendo Miguel o lo dice María Belén? Hay siempre una sensación de que la que abre ese yo, que escribe los poemas, que haya un narrador. Hay una fusión, ¿no? De Miguel y María Belén. Entonces no es que ella, como dice Deleuze, ¿no? Para devenir algo, para transformarse. Por ejemplo, volverse perro. Entonces todo no es como volver perro, por ejemplo. Entonces volverse perro no quiere decir que me ponga cuatro patas, que me ponga cuatro y la... Quiere decir que hay algo en mi conducta, en mi percepción, en mi manera de sentir, que se vuelve perro, y lo descubro cuando llego a un momento de indiscernibilidad. Porque ya no puedo distinguir si eso es perro o humano. Ese momento del medio, raro, indeterminado, es el de Ben. Y eso sucede acá. Sucede de una manera muy bonita. Y de esa manera, creo que además, este libro, desde ese lugar, desde esa experiencia, y desde esa operación, permite con una frescura, total, volver a hablar de un tema del que ya hace cuarenta años que se trabaja. Volver a hablar, y de una manera que es, a la vez personal, a la vez crítica, a la vez pensante, a la vez consciente. Y artística. Totalmente artística, porque la visión es lo que produce el arte de Mario de la vida. Yo pensaba, una pequeña reflexión a partir de esto, y de este movimiento, y de lo que yo veía, en ese devenir, Miguel, de María Belén, que la identidad, entonces, no se opone a la alteridad. No hay un otro, totalmente diferente, o por lo menos, tendríamos que tratar de que no fuera así. En esa operación, ella logra, logra, ese cambio, y ese punto, donde ya la identidad, no es ni el otro, ni el mismo, no es colectiva. Y creo que está bueno, está bueno para pensar, para pensar, no sé, el país, la patria, la sociedad, la relación con nuestros vecinos, este tipo de operaciones, y este libro es sanador en ese sentido, porque, ¿vale? En la frase que circula, que dice, la patria es el otro, por ejemplo, tiene su mérito, intenta, obviamente, de alguna manera, desotificar a ese otro, acercar, producir, alguna acción de integración, o de reconciliación. Lo que quiere decir, que la formulación misma de la lengua, si la patria es el otro, quiere decir que siempre necesito un otro, para que haya patria. Lo que no es pensar, nosotros, ¿no? Un nosotros, donde no haya, en última instancia, ese otro, o al menos, no ese otro radical, con mayúscula, ¿no? Si un otro, que nos permite, una identidad de la identidad. Yo le puse a esta presentación, como el título, de una poética de los cuerpos. Porque, 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 bueno, toda esta transformación en el texto, que es verbal, se representa, con una fuerte presencia de los cuerpos. Y no podemos pensar, todos estos deberíes, en un cuerpo. La palabra cuerpo, se repite, se repite, en el texto, ustedes prestan atención, de diferentes maneras, a veces, indirectamente. Y el texto, se llama Ubisú, ¿no? Ustedes saben, Ubisú en latín, ¿no? Donde están. Y no diría, bueno, en el momento, cuando termina la dictadura, recordarán, los que pueden hacerlo, que era aparición y vida, la aparición con vida, de los desaparecidos. Pasó el tiempo, y bueno, ya era solamente aparición, Pero entonces, ¿dónde están los cuerpos? Pasó a ser un poco el reclamo, hasta el día de hoy. Pero no solamente los cuerpos, es donde están las identidades, ¿dónde están esos nietos, apropiados, que no saben, en realidad, de quién son hijos? Y es muy lindo que esto sea presencial, ¿no? Porque estábamos viniendo, por suerte, por fin, después de estar junto a Osum, a poner el cuerpo, y creo que esta relación es diferente, no se da que es una transmisión mediática. Y ese Obisun, que viene del latín, bueno, uno podría asociarlo, porque es latín, con la ética, ¿no? Pero no es un libro ético, en el sentido de, tradicional, de leer, de la guerra, que va a cerrar la comunidad, que no es simple, en un final trágico, tampoco es un libro elegíaco, ¿no? La palabra, en realidad, Obisun, no viene tanto de la ética, sino del medio evo, donde estaba ligada, no sé, como en las coplas de Manrique, a dónde están aquellos, ¿no? En la fugacidad de la vida, y, bueno, todos los vamos a morir, mirá a los condes, y ya no existen igual, no es ese punto, ¿no? Acá es, sí, ¿dónde están, dónde están esos cuerpos? Pero hay un presente, hay un presente, que no hace de eso una nostalgia, ni un pasado, al que yo quiera retornar, ni un lamento, porque igual tomamos, como si no importara nada, porque igual todos nos vamos a morir, ni en ninguno de esos lugares cae, y hay una transformación radical, porque yo creo que, a partir de que María Belén llama, Obisun, a este libro, ustedes después que lean el libro, Obisun ya quiere decir lo que se asocia con este libro, se olvidaron del latín, se olvidaron de toda esa carga histórica, hay una resignificación de toda la tradición por algo nuevo, y eso es muy fuerte, muy poca gente puede hacerlo con tanta claridad, darle vuelta a algo que tiene siglos para que, por la misma operación de la literatura, se perciba frescamente como otra cosa. dice, hablando de épica, en uno de los poemas, no, la belleza no siempre confiesa hechos virtuosos, su épica, de hechos horrendos, consta también de hechos horrendos, es la complicidad entre quien dice y quien oye lo que sublima lo siniestro, una complicidad, un pacto entre la vida, quien dice y quien oye, y uno podría decir, quien lee, quien escribe, y se corrió la épica acá, y me parece que se corrió de una forma magnífica, porque este poner al, tanto al locutor como al que habla, en ese lugar de verdugo, que no es el del juez, que la tiene clara y sabe la verdad y puede decir usted, que es usted, implica a repensar todo, no es un lugar donde yo pueda venir cómodamente a decir, si yo la tengo clara, entonces voy a repetir los discursos y a acusar de la misma manera, implica realmente a que planteemos, ¿cierto?, nuestros hábitos que decíamos antes, nuestras ideas ya formadas y que volvamos a pensar. un aspecto más, dos cositas y brevemente. El libro es una narración, ¿no?, decía, tiene un narrador, tiene un Miguel. Y quiero resaltar esto porque María Belén es una magnífica narradora, uno suele asociar narración con poesía, y sin embargo, acá ella lo logra hacer también de una manera muy innovadora porque lo sabemos de la escuela, bueno, acá está la poesía narrativa que se asocia con la épica, en el romances, o, ¿sí?, que nos cuenta algo en verso, pero siempre es una unidad, ¿no?, una secuencia de versos. Y acá tengo muchos poemas que van haciendo una especie de collage, que van dando fragmentos, que van rompiendo esa narración, las fragmentas, y que permiten un equilibrio, yo creo, magnífico entre, precisamente, el contar y el vuelo lírico. Voy a cerrar. Yo decía, bueno, de los cuerpos, ¿no?, el cuerpo, fíjense, si uno lanza el cuerpo, el mismo cuerpo nos sugiere, ¿no?, otro cuerpo, yo hago así y de repente puedo, y cuando uno lee algo está bueno, es una escritura que moviliza, si uno no es escritor, pues no es mi paso y a veces no es necesario hacerlo, ¿no es cierto?, el texto dan ganas de escribir, ¡ay, quiero! No voy bien los pobres escritores a veces al leer, aunque después ese impulso no llegue. Y a mí me produjo eso, me produjo eso del libro la primera vez que lo leí y escribí un poema que, bueno, en honor al libro, al título, está en latín. Se entiende bastante porque se dice muchas frases conocidas en latín, pero el libro después se va, le voy a la traducción. Dice, hubis un, hubitúes, hubievos un, hubinos, incórdibus nostris, insanguine, incorpore, intábula, mentis, non raza, instilo, delenda, semper est, cartago, delenda, non est, memoria, ic, nun, per sécula, argentiniorum, ingüesibus, turis, in novis, incras. ¿Dónde están? ¿Dónde vos estás? ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde nosotros? En nuestros corazones, en la sangre, en el cuerpo, en la tabla, tabla de la mente, no raza, en el estilo, que era el punzón con que escribían además, siempre ha de ser destruida cartago, no ha de ser destruida la memoria, hoy, aquí y ahora, por los siglos argentinos, en tus versos, en nosotros, en el maestro. bueno, señores, yo creo que ustedes, todos, me han dejado sin palabras, en serio, les digo, porque, quiero agradecer ahora, creo que aquella camarita, la de Manuel, en el cuarto poder, gracias Manuel por estar acá, esta es la camarita de la papa, saludo, porque, bueno, esto no, para mí, señores, no sé si es algo mía, pero ustedes también, ¿qué pasa? ¿qué me pasa a mí, después de, de los caballeros? ¿qué me pasa a mí? ¿qué me entrevistó mi amigo Gustavo Díaz Arias para Cuarto Poder? y yo en un monte para la receta literaria, agradezco, me tensas vos en mis textos, dice Pablo cosas hermosas, recuerda nuestros promocos tiempos, nuestros inveros tiempos, nuestros ingénimos tiempos, tenemos un encuentro de ingenuos, eso es divino, pero también, hemos perdido mucha entidad y hemos ganado, en otra conciencia, y eso me encanta, y estamos envejeciendo juntos Pablo, genial Pablo, y, pienso en que hay un caballero silencioso que es Pacudo y Miguel, que hizo esta belleza, que le agradezco tanto a Pacudo, genial, y también le agradezco a Rosario Mirabella por su trabajo hermoso, que no quedó aquí, pero créanme que es de lo más bello que tenemos, Rosario Mirabella, gracias Rosario Mirabella, gracias Rosario Mirabella, gracias, gracias, ¿qué me pasa? Siento que he pensado y he dicho mucho acerca de este libro, entonces, me siento como que digo, ¿y ahora qué digo? Si, si, si ya, mire que lo dije todo, yo quiero empezar por no mi, ahora, invitando a dos personas, y después quiero que veamos un video, quiero invitar al poeta Nicolás Colosa, que anda por ahí, a quien conozco también de tiempo y memorial, quizá, de vidas viejas, y él tiene una memoria prodigiosa, la que debieron todos cultivar, ven, para acá, por favor, Nicolás querido, y vos sabes ese poema, que tanto me gusta, y yo dije, yo quería que vos fueras hoy mi tigra, que viviente, y te la ves como tú, muchas gracias, por si ustedes están acá, muchas gracias, por invitarme a compartir en la presentación de tu libro, en tu nombre, no, el nombre es mío, muchísimas gracias, bueno, ahí va el poema, se llama, poema para los solitarios soñadores, con corazón de niño, a los bellos y puros artistas, tiene un epígrafe, de Octavio Paz, que dice, palabras, sí, de aire, en el aire perdidas, acaso no puedo desaparecer, porque soy un ser, único e irreemplazable, y puedo danzar solo, con mi alma embriagada, de luna, o, perderme en un paraíso, sin flores, siento el placer, respirando, una lente soñadora, contemple la alba, maravotea, en la eternidad, Nicolás Tolosa, Nicolás Tolosa, no sé por qué aclaro, Nicolás Tolosa, porque él, él tiene la nobleza, en la nobleza, a poemas, de otros poetas, y casi siempre se repliega, y no me lo muestra, sus poemas, y yo quería hoy que estuviera su obra, y quiero invitar a una persona que, que es como mi otra mamá, la vida me dio una madre hermosa, que está acá, Lila, la mamá Lila, pero también me dio una madre, oh, que se llama Nélida Cáñez, y yo quiero invitarla a leer este poema, que ahí me trajo, Nélida, querida, ¿vos querés sentarte? No, está a tu lado, sí, sí, bueno, yo estoy muy emocionada, porque, a Lila, conozco después, ¿sí? ¿desde generación? Ya, puesto que soy tu madre, puesto que soy tu hija, este, y, hizo el universo, que me encontré, en tu mamá, cosa que me ocurre a menudo, justo, en este momento, en que presentabas tu, tu libro, tu, tu y su, gracias, lo supe, gracias a la iniciativa, que sé que también tienes mucho, ¿sí? Y entonces, estaba, me comuniqué, hice todo lo que tenía que hacer, para estar esta noche acá, quería estar, gracias, y hoy, en el momento previo que vení, escribí, algo chiquitito, no, 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 para Belén, no, chiquitito, dice así, un día, ella y yo, creamos un puente de palabras, palabras, álbum, avalorio, mutuo, collar de naranjitas, palabras, sombra, lobregués, abismo, palabras, y amenza, y con ellas, con la fragilidad de las palabras, cruzamos, ese puente, fuimos madres, hermanos, compañeras de una trama, que seguimos hilando, el puente se sostiene, sobre un abismo oscuro, donde se refleja, indubitable, el cielo, como un secreto, con el alga, rompiendo la oposidad, del mundo, para Reeli, con este amor. Muy bien. Y así, señores, yo quiero invitarlos a, a ver, ahora, no sé, vamos a bajar un poquito las luces, un video de alguien, que, quien amo, vamos a ver primero uno, se llama, tiempo sociedad, y, es, una bailarina, que la vida me dio, en suerte, que es mi hermana. Gracias. 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 Yo no sé dónde está tan y tanto, y no sé dónde vamos a estar después, pero hoy estamos acá, se sabe bien. señores, señoras, señoritas. Yo voy a empezar, leesóndoles un poquito de esto, y después contándoles un poquito de mis miedos. El primer poema dice, pero recuerda, me dije, ellos no tienen, la obligación de saber, que fuiste, arrojado, desde el vientre, de un avión, sobre el río de la plata, desnudo, como Dios, te trajo al mundo, pero recuerda, ellos no tienen, no tienen, no tienen, la obligación de sumergirse, nadar, o ahogarse, si no saben, infiltrarse en el cargumen, abrir la boca de los peces, y hallarte. No, 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 la belleza no siempre confiesa a estos virtuosos, su ética consta también de estos horrendos, salvo dijo lo que sabía su, y la complicidad, entre quien dice y quien oye, lo que subima, lo siniestro, una complicidad, un pacto, de verrugos, no, nadie, nada, nunca, los caballos caen como moscas, tras el anónimo disparo, de la noche, cada noche, todas las noches, las persianas entre cerradas, cescan la visión del mundo, oyes el estampido, y tu cuerpo se sacude, para callarlo, subes el volumen a la radio, la felicidad, caja, caja, de sentir amor, ojo, ojo, hoy, hace cantar, caja, caja, a mi corazón, ojo, ojo, la felicidad, caja, caja, me la dio tu amor, ojo, ojo, hoy vuelvo a cantar, caja, caja, gracias al amor, y todo, gracias al amor, tengo, una araña, un pollito, anidando en el centro, mismo, del corazón, que a pesar de todo, insistís en quererme, que va a picar, le advierto, me besa, nos besamos, nos hacemos, bien, al oído, me susurra, su nombre verdadero, Miguel le digo, mi nombre es Miguel, como el artángel, me respondes, en medio de la muerte, sonreídos, este Miguel, al que aludía Eugenio, en cierta medida, en cierta apócrifa medida, no es otro, que el poeta, Miguel Ángel Bustos, desaparecido, poeta, periodista, antropólogo, un místico, salvaje, como gustaba llamarlo, al Leopoldo Marichal, una silueta, inasible, decía, cortanza, es imposible, clasificarlo, lejos, de la militancia, literaria, en poesía, quizá más cerca de eso, en la prosa, pero no otra militancia, una militancia cultural, Miguel Ángel, para mí, es como, de entre los cientos, que desaparecieron, el poeta, que yo rescato, y que rescato, Jorge Jarmel, en este libraco, divino, en la biografía, publicado, por la más media, Miguel Ángel Bustos, biografía, de un poeta, militancia, Miguel Ángel, es la cifra, de una Argentina, que añoro, que añoro, se puede añorar, lo que uno no ha vivido, créanme, que se puede, añorar eso, quizá, esta pertenencia, nuestra, a todos los tiempos, lo que hace, que tengamos, añoranzas, de cosas, que no hemos vivido, y no eran tiempos, precisamente, pacíficos, en la Argentina, nuestra, nunca fue pacífica, nuestro golpe, desde que quise, fue el más terrible, pero, nunca hubo paz, en nuestra patria, en nuestra patria, estaba añada de sangre, y, Miguel, escribía, una poesía, que fue mutando, porque, hay algo que, el cauchino decía, que refería, a Delecia, a la idea del devenir, si, afortunadamente, en que todo el tiempo, estamos delineando, sería, muy terrible, para la humanidad, que estuviéramos, condenados, a ser siempre, los mismos, a veces, nos quieren, idénticos, a nosotros mismos, a veces, no nos perdonen, que cambiamos, no nos perdonen, que no nos perdonen, que cambiamos de idea, no nos perdonen, que digamos, basta, no quiero más de esto, quiero esto, pero, pero esto va a ir mal, pero yo quiero, carajo, yo tengo, la posibilidad, de equivocarme, quiero, quiero, y, esa Argentina, que habitó, Miguel, Ángel Bustos, es la Argentina, que no es una Argentina, en donde, sucedían cosas maravillosas, que quisiera, para esta Argentina, es la Argentina, de los diálogos, generacionales, en donde, no existían, viejos, ni jóvenes, sino, comuniones, convivios, humanos, intelectuales, corazonados, charlando, entonces, cuando uno lee, la biología de Carmeyer, y puede ver, la vinculación, estrecha, de Miguel Ángel, con Leopoldo Magestral, que prologó, la edición de los hijos del mal, cuando ve, la vinculación, de Miguel Ángel, con Aldo Pellegrini, el que incorporó, a la Argentina, el surrealismo, a los poetas surrealistas, y que escribió, ese magnífico, y nunca, nunca, más vital, ensayo, para acá, para contribuir, a la construcción general, cuando uno piensa, en relaciones, de él, con el jefe de son, y cuando uno piensa, en relaciones, también, no sé, con gente, de su edad, también, ¿no? Dice, añoro eso, añoro ese tiempo, porque siento, que nosotros vivimos, en Argentina, en donde siempre, nos están, separando, y nosotros, contribuimos, amablemente, a la separación, de Germán, de ese otro, que les mencionaba, tan certeramente, Eugenio, y, y, y yo me, ponía a pensar, en, en esta cuestión, de, yo, volverme, Miguel, en ese atrevimiento, yo le pido, a Emiliano, si me estás viendo, le pido nuevamente, perdón, Emiliano, Emiliano Gustos, hijo, de Emiliano Gustos, por haberme atrevido, a escribir, esta historia apócrita, yo, hoy, no quisiera olvidarme, de un amigo, que seguramente, me está viendo, el doctor Lucas Momentano, que tanto me conoce, que tanto me conoce, que cuando yo no estoy, él está por mí, entonces, Lucas, gracias, por todo, por lo que me siento, y todo, y en ese momento, cuando Eugenio hablaba, de la indisar, una indisar, una indisar, indisar, ese momento, extraño, en el que, yo, María Belén, de Bengo, Miguel, creo que es uno de los momentos, que yo más amo, últimamente, tener la posibilidad, de ser otro, yo, yo quizá, porque no lo miraba, quizá, porque soy, tonta, o ingenua, o porque todavía, el lenguaje, es demasiado, maligno, para mí, no veía, amaldad, en la patria, es el otro, veía, una consigna, de amaldad, después, cuando pensé, que la otredad, implica, un vínculo, de otro, al frente, de mí, dije, apa, esto tiene que pensar, el otro, en una relación, especular, conmigo, donde no sea otro, sea yo, entonces, ahí es donde, empecé a pensar, que, que yo podía estar bien, que yo podía ser un hombre, que me encanta ser un hombre, que me encanta, tener una esposa, que me encanta, estar concibiendo un hijo, que viene en camino, que se llama, el niñano, me encanta eso, mi exploración, fue por, de crucear, en una identidad otra, en una identidad diferente, a la mía, en el libro, todo deviene, todo deviene, yo no quiero, pero no, quiero comentar, es porque, para no romper el encanto, de la construcción del libro, contarles, la cantidad, de venidos, que hay en el libro, eh, nuestras identidades, en construcción, poderlas pensar, ahora, con esta libertad, me da, una paz, enorme, y quiero agradecer, a todas las personas, que me están mirando, acá, y a mí, esas personas, que contribuyen, a que seamos, más libres, pero libres, en todos los sentidos, todos, me considero, hija de la gástula, hija de la jaula, son, fui concebida, en, en dictadura, y parece que hay, una memoria, que uno guarda, esas cosas, que me asfixia, cualquier cosa, que implique, una cárcel, de mi libertad, eh, por eso quería, por eso siempre, en mis libros, en realidad, lo que intento, es, eh, crear artefactos, que pueden fallar, y si fallan, están muy bien, que fallen, si fallan, significa que estén vivas, si fallan, si hay un margen, de acuerdo, significa que tenemos que seguir, está buenísimo, pero, eh, hay de venir, que, que no quisiera, decir, pero, para, no, no debe dar, estas sorpresas, yo, quiero, a ver, leerles, algo, fragmentos, a mí, yo lo que quise, porque el tema, estaba tan brillado, a mi parecer, tanto, porque, también hay algo lindo, que nos rescataba, que nos tro, hay algo lindo, que nos rescataba, y es nuestro revolucionismo, casi instantáneo, Chile es malmenteja, Chile se toma un poquito más de tiempo, para pensarse, el cine chileno, es la prueba, cabal, de que recién ahora, están pensando, en lo que pasó, ver si no, Tony Manero, de la raíz, pero, nosotros que estamos, creo, creo, creo que estamos un pasito más adelante en ese sentido, porque, podemos pensarnos ahora mismo, no es necesario, que pase demasiado tiempo, para, sumergirnos, en una conciencia, acerca de lo que está sucediendo, cada vez, nuestra inteligencia, se va acelerando, porque todos, nosotros, hermanos, nos vamos ayudando, a entender, tal cosa, tal otra, y vamos armando, ese cumple, que es, la cultura, y, pensaba, en, ¿en qué pensaba? Pensaba en el je, pensaba en que justamente, estar tan inmersos, nosotros, en nuestra conciencia focal, a veces, hay algunos, que tienen que esperar, un poquito más, a veces, uno mismo, tiene que esperar, un poquito más, para que le caigan las pichas, pero, ¿qué insistes? Lo que pasó, con tan tempranamente, el cine argentino, dando cuenta, de la vista, tan tempranamente, una pintura argentina, ganó un premio internacional, por contar, nuestra historia, pensemos, si no, en la guerra, de Malvinas, y lo que sucedía, por favor, con Powell, escribiendo, a contraseló, los pichis ciegos, en el favor, de la guerra, o, a Perlonger, escribiendo, el informe Grossman, mientras, también, en el campo de batalla, de Malvinas, sucedía, sucedía, el abuso, homosexual, entre soldados, hay una cosa, de la que podemos, estar orgullosos, como argentinos, y nuestra conciencia, en el campo de batalla, pero, yo pensaba, en un momento, en los pichés, y pensaba, en un director, como un padre, pensaba, en Ariel Paitán, que tanto me gusta, pensaba, en su crónica, de una fuga, pero también, pensaba, en su película, mala, mala, conceptualmente, perfecta, cuando se, conceptualmente, excelente, consumida, con todos los pichés, entonces, yo dije, ¿podemos? ¿hacer algo, con el piche? ¿podemos? yo lo intenté, me murmura al oído, para que no escuchen, me escoltan, los tendones de las piernas, los obligan, a arrastrarse, como lombrices, como serpientes, como moluscos, como a Aroldo, también, les pisan las manos, y les quiebra los dedos, de la diestra, y la siniestra, por el púdano, los huesos, trujan, sobre un lecho, imaginario, otro justo, y uno quisiera, haber nacido, solo, y ciego, y ser, y elmo de ser, les susurro al oído, para que no escuchen, es el bebé, les sumergen la cabeza, malde de agua, los ahogan, les quitan, el aire, los obligan, a confesar, nombres, lugares, fetas, y si se niegan, va el reloj, submarino, submarino mojado, les llaman, les encierran, la cabeza, en bolsa, de polietileno, les cuento, con voz, inaunible, los asfixian, les quitan, el aire, si la bolsa, es transparente, es mejor, una trompada, en la boca, el estómago, y los rasgos, se aspean, los obligan a confesar, nombres, lugares, fechas, y si no quieren, va de nuevo, submarino, submarino, siempre, les llaman, quiero, en este momento, constituyera por allí, mi amigo, Gustavo Garcet, dedicar a él, este polo, mi cabeza, debajo del bolsego, ha devenido pelota, de sesos, voy de un lado, al otro, en la gigante, senda, de dos, por dos, patadas, tras patadas, mis pensamientos, se mezclan, desordenadamente, ya no estoy aquí, me digo para ausentarle, uno de ellos, mete un gol, contra el arco, imaginario, de la pared, que da a la puerta, se siente, un dios, se siente, un diego, armando, la estrategia, que lo conducirá, a triunfo, los otros se opuscan, y la pasión, que dolera, los encarniza, aún más, buscan, ganar, o empatar, buscan, el orgasmo, de mi sarto, estoy mareado, estoy ensangrentado, estoy a punto de llorar, me duele la pelota, la cabeza, me corrijo, buscan, deshumanizar, no, lo lograrán, entonces, lloro, a gritos, se asusten, se detienen, por favor, Pablo, podríamos, escuchar, un saludo, que me he recibido, gracias, aquí, 是什麼, entonces, gritos, si, no, hola, buenas noches, Es un gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Andrés Kirchner, estoy aquí y también ahora un poco allí para presentarles el video de una canción de Juan Rosasco que se llama Gritos de Madrugada. Él es Juan, el autor de la canción, y aquí lo ven preparándose para saludarlos. Yo participé como guionista y editor del video que verán a continuación. Lo filmamos el año pasado en la Exesma y en el Parque de la Memoria junto a nietos, bisnietos, abuelas y madres de Plaza de Mayo. Es un video que reúne generaciones, pues la memoria es un ejercicio entre generaciones. Desde el comienzo entendimos que encender una cámara en la Exesma implicaba un acto de arrojo que interpela primero a quien filma y luego al espectador. Un acto que exigía precaución y extrema cautela, porque allí las imágenes, como diría Chris Marker, tiemblan y los gritos se encuentran. Precisamente como un grito llega la pregunta que María Belén retoma bajo el tópico Ubisunt. Una fuerza del pasado que se resignifica en nuestra historia y en nuestro presente. Un deber con los muertos que es también un deber con los vivos. La poesía de María Belén da así voz a una pregunta que impacta contra el tenaz y aterrador eco de un silencio. Una pregunta que llega desde el pasado para sembrar otro futuro. Antes de dejarlos ahora con Juan, quería felicitar y agradecer a María Belén por su poesía necesaria, a Pablo Doncelli por la publicación del libro y a la librería Madre Selva por recibirlos. Para terminar, recuerdo que una vez en Buenos Aires, hace unos años ya, en una presentación de los sobrinos bastardos de arte, María Belén increpó al público diciendo, Por mi parte, quería pedirles que por favor no se pierdan el enorme privilegio de ser contemporáneos y coterráneos de María Belén. Que aprovechen su presencia y su poesía, una poesía decididamente destinada a formar parte del gran libro de la literatura universal. Les mando un fuerte abrazo y ahora sí, ya los dejo con Juan. Hola, ¿cómo andan? Soy Juan Rosasco y estoy muy contento de participar de este hermoso evento. Gracias María Belén por invitarme. Te admiro y te quiero mucho. Felicitaciones por tu nuevo libro, Ubi Zunt. Y bueno, estoy aquí para presentarles Gritos de Madrugada, que es una canción que compuse hace unos años, que se toca en la temática con Ubi Zunt. Es una canción que, bueno, que compuse luego de una caminata junto a mi hermano, mi querido hermano del alma, poeta Andrés Kirchner. Estábamos los dos caminando un sábado lluvioso por la ex-ESMA y nos paramos en un momento en el patio central y hablando fuerte, escuchábamos el eco y nos imaginábamos cómo sería, cómo serían aquellos gritos de madrugada de las chicas, los chicos torturados por aquellos infames. Gritos de Madrugada es una canción que grabamos junto a Palo Pandolfo. Salió el 24 de marzo del año pasado, del 2021. Está, bueno, tiene un video que está en YouTube, el cual, por supuesto, vamos a compartir ahora. Un video que grabamos con madres, abuelas, nietas, nietos de Plaza de Mayo. Para mí fue muy importante haberlo hecho. Es una obra que amo con todo mi corazón y que me encanta compartir con ustedes. Vuelvo a decir, María Belén, te admiro, te quiero mucho. Felicitaciones y que haya muchos, muchísimos libros más. Besos y abrazos. Hoy siento en el pecho un agujero profundo y gris. Este paisaje solo huele a miseria. Los malos nunca tienen problemas para dormir. La gente buena por amor se desvela. Y yo no me olvido porque no me quiero olvidar. Porque si olvido se me viene la pena. Suena en el patio alguna bala de alguien sin fe. Balas de ayer que hoy destrozan mis venas. Y no es la música. Y no es la música de mi corazón. Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre. Y no es la música de mi corazón. 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 Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre. Y no es la música de mi corazón. Y no es la música de mi corazón. Por siempre. Y no es la música de mi corazón. 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 Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre. Y no es la música de mi corazón. 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 Por siempre. Por siempre. Por siempre. Gracias por ver el video 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 Y cuando Y de alguna manera torcer un poco Esta cuestión del Destorcimiento de la vela De las armas de Fijote Y de alguna manera Permitirme Jugar con eso Dice Nosotros como una pequeña orografía Pero la montaña es la montaña Dijo uno que era Más flaco que un fideo Entre fino Nos reímos bajitos Sopocamos nuestra risa Por precaución Por miedo Hay peligro En la memoria recobrada El futuro Nos hará pensar en esto Cabamos Cosas profundas Cosas comunes Para libros excepcionales Que el cuerpo de un ausiso Fácilmente se degrada Si le son inherentes Los gusanos Y la pulverfacción Entonces estos Aunque inmortales Pronto humos Del monte De los árboles soberos Serán Pienso Pensaría Marcelo Fuertes y firmes Crecerán Hay que poder soportar El peso muerto De las cosas Y no obstante Permanecer hervidos Las exequias Tuvieron lugar Antes del amanecer Un sol de noche Nos iluminaba Amábamos Esos ejemplares También El inédito Acaecer De nuestras ideas Las que dejamos De pitear En la orinvete Porque cada letra Era un disparo En un futuro No muy lejano Todo lo original Será fascínio Dije En voz alta Y de mi propia voz En su texto Noticias Noticias Economía Asociación Toxicológica Argentina Informa Una empresa Minera Fue condenada Por contaminación En Argentina La minera La minera Alumbrera Limitada Perdió un histórico Juicio por contaminación Contra dos residentes Locales Que vieron afectadas Sus tierras En Alpachiri Tucumán Culpa De cada 10 pesos Facturados Por la minería Entre 7 y 8,5 pesos Quedan en el país El ministro de producción Desmuntó Una mentira habitual Contra la minería ¿Sólo deja Un 3% De regalías En el país? Noticias Internacionales Perú Declara La emergencia ambiental Por el derrame De petróleo Provocado por el tsunami En Tonga El ministerio De ambiente De Perú Declaró Este sábado Una emergencia ambiental Por 90 días En el área costera Afectada por un derrame De petróleo Y volvemos a las nacionales Pescadores De Mar del Plata La exploración petrolera Offshore No afecta Nuestra actividad El secretario general Del sindicato marítimo De pescadores De Mar del Plata Pablo Trueva Defendió la exploración Offshore En la costa bonaerense Los ambientalistas Trabajan de ambientalistas Y lo hizo Cocaína adulterada Que mató A 24 personas En la Argentina Contenía Carpentanilo Según informes periciales Se trata de un poderoso Opioide Que presenta efectos Mucho más fuertes Que el pentanilo Y se usa Para agobar elefantes Conmoción Explosión En una fábrica A la barria Tres muertos Y un herido El trágico accidente Ocurrió en la plaza De una empresa Que probé Producidos explosivos Y servicios Para la familia Y terminamos Con el informe Delinta Incendios en corrientes El fuego El fuego ya arrasó El 8% De la provincia Y también Espera que llueva Y tenemos una sorpresa Para cerrar La sección de titulares No sé si Estás enterada María Belén María Belén Aguirre Me dicen que está En el set Para una entrevista No te puedo esperar Es una figurita Difícil Espero que no se haya ido Espero La hacemos pasar La hacemos María Belén Aguirre ¡Adiós! Bueno, muchas gracias María Belén Por estar acá Te agradecemos Esta nota Vamos a ser breves Porque el tiempo En Televisión es tirano Así que Tres preguntas Y bueno, por favor Se des cuenta Primera ¿Por qué Ubisum Después de Siamesas? ¿Por qué Ubisum Después de Siamesas? Porque Porque Fue un premio Muy cuestionado Muy vacuiado Donde yo misma Me sentía En un estado Hola Miguel En un estado De absoluta Castilidad Y Necesitaba Y necesitaba Seguir Ehm Ese premio Fue un premio Muy controvertido Que lejos De hacerme feliz Aunque fui bien agradecida Me hizo muy infeliz Porque Noté Mucho De algo Que no me gusta Que la mezquina Entre los compañeros poetas Entonces No me gustó No me gustó Que me atacaran Así Mucho Fero Pulero Seres que trabajamos Con la materia Más sensible Que es la palabra Entonces Quería en punto Salir Irme 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 Pero me fui así Otro Por el horror De esta De esta Argentina Que Bueno Ustedes verán Esta Argentina También sigue siendo un dolor La paz La paz Es un dolor Que es el dolor Marichal Retomando eso que decís Me llamó la atención En el libro Que los personajes Excepto Miguel Nunca revelan sus nombres Solamente los nombres de guerra ¿Por qué esa crueldad Con el lector? Porque Yo quise solamente Que Miguel fuera El que pudiera Expresarse Sinceramente Y los nombres de guerra Durante esa época Funcionaban Como el seudónimo Para protegerse Ustedes sabrán También de literatura Muchos escritores Escribían anónimamente Hasta encontrar La veña Del público Del lector Y en cuanto Encontraban Que esa obra Había prendido En el corazón Del lector Decían Pues aquí estoy Soy ya Soy culano Creo que Mutatis 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 En esa época Sucedía lo mismo Nombre de guerra Para proteger El nombre verdadero Nuestro nombre Y nuestro destino Nuestro nombre Y nuestro destino Y el nacido Y la última pregunta Entonces Estás por presentar Un libro Un próximo libro El 11 de marzo En Buenos Aires Que también lleva Un título en latín Pater Dixi Y me gustaría Nada Que los cuentes Un poquito Que relación hay Entre el autor Este libro Y el que le sigue Sí Hay una relación Que nace Justamente De uno de los poemas De este libro Este es un libro Para mí Absolutamente Corporal No solo Por las escenas De torturas Sino porque Todas las emociones Pasan por el cuerpo El cuerpo Es un dolor El cuerpo Para mí Es un dolor Creo que para todos Nosotros Todos pagamos Todos cotamos La cruz del cuerpo El cuerpo Nos obsesiona El cuerpo Nos enferma El cuerpo Nos acerca Con los alejas De las personas Y para mí El cuerpo Me dolor El cuerpo Me dolor Y en un momento Que estaba escribiendo Este libro Aparecieron en mí Estos síntomas Síntomas De la media unidad Aplorada Uno Estremecimientos Con ráfagas De sensación De frío En ciertas regiones Del cuerpo Dos Hormigueo En los miembros Especialmente En las manos Tres Temblores Incontrolables En el cuerpo Que pueden producir Sacrubidas Cuatro Pesadez En la región De la espalda Entre las escápidas En piernas Y brazos Cinco Aletargamiento General De los sentidos Actuales Con sensación De despersonalización De irrealidad Seis Mareos Náuseas Dispulta para respirar Latidos cardíacos Acelerados Siete Sensación De nudo En la garganta Para la psicofonía Ocho Movimiento Acelerado De los ojos Y pesadez En los párpados Como en un sueño REM Nueve Sudor frío En las manos Diez Bostezos Vivo Con la Tremosos Y a partir de ahí Descubrí Porque además Apareció en mi vida Un medio Un escritista Un humano Miguel Que se llama Miguel también Que nos permitió Contactar Salud Pero la lluvia Pero la lluvia Pero la lluvia Pero la lluvia Nos gusta Dicen los primeros Vamos a cortar el programa Gracias Amigos Por haber Estor Voy a Enloquecer Desde el vienes Todo el sábado Un資… El domingo O te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé Yo te busqué Y ahora estoy acá, tú no estás bailando cumbia con las pibas No me olvido de nada, no me olvido de oh no Hay un fuego que me está quemando loca por adentro Y es un fuego violento que no se quiere calmar No me van a ver llorando por vos No me van a ver llorando por vos No me van a ver llorando por vos Me van a ver agitando Yo te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé Yo te busqué Y ahora estoy acá, pulgosa, bailando cumbia con las pibas No me olvido de nada, no me olvido de oh no Hay un fuego que me está quemando loca por adentro Y es un fuego violento que no se quiere calmar No me van a ver llorando por vos No me van a ver llorando por vos No me van a ver llorando por vos Me van a ver agitando Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver No me van a ver llorando por vos No me van a ver llorando por vos No me van a ver llorando por vos